Música 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 Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están mis niños? De seguro ellos están muy bien. Y yo me pregunto que cómo están. Ellos están fenomenal. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hoy inicia un nuevo día, una nueva aventura y con muchas ganas de aprender. Junto a sus padres ellos están felices al igual que nosotros. Claro que sí. Así que no se diga más porque vamos a iniciar. Pues vamos a comenzar. ¿Están listos? ¿Arreglaron su cama? ¿Su ropa? ¿Todo está listo? ¡Iniciemos! Música 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 ¡Ey, niños y niñas! ¡Les traje un insecto, tía Raisa! ¿Un insecto, tía Carmen? ¿Sabes qué es? ¡Vuela el insecto, tía Carmen! ¿Eso depende? ¿Cómo así? ¿Ya tienen curiosidad por saber qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo se los voy a mostrar. Espera, tía Carmen. ¿Qué eso depende? ¿Camina, vuela, se arrastran? Deja que los niños lo vean. Necesito que observen. Y luego vamos a identificar si vuela, si se arrastra, si camina o si corren. ¡Oh, qué interesante! ¿Están listos? ¡Están listas! Necesitamos que observen lo que les voy a enseñar del insecto. Vean el insecto y socialicen con mami, papi, la tía, el tío o el hermanito. Que con quien ustedes estén en casa, el nombre de ese insecto. Si no saben, no se preocupen que ellos se lo van a decir. Pero si saben, se me quedan ahí tranquilitos. Estamos listos. Entonces, tía Carmen, tú le vas a mostrar el insecto y ellos lo van a socializar y luego te van a responder a lo que tú digas. Así es. ¡Ah! Vamos a ver quiénes están preparados. ¡Ah! No digas, tía. Yo sé, pero no le voy a decir nada. ¿Cuál fue? Muy bien. ¿La? Levanten la mano. Espérate, que me hacen trampa. Es que yo me emociono, tía Carmen. Niñas y niñas, los que saben la respuesta, levanten la mano los que saben que es oruga. ¡Hey! ¡Qué chulo! Muy bien. Así es. Es una oruga. Es una oruga. Ah, hablando de oruga, tía Carmen, recuerdan a Romeo, el gusano viajero. ¡Sí! Entonces, tía, ¿qué vamos a trabajar? Porque tú hablas de colores. Sí, es que hoy vamos a trabajar secuencia de colores. ¿Pueden identificar las diferencias entre Romeo y esta oruga? ¿Qué diferencia tienen? ¿Será el color, tía Carmen? ¿Será el tamaño? ¿Será la forma? ¿Será que Romeo comió mucho? ¿Será que se comió poco? ¿Qué ustedes creen? Mmm, vamos a ver primero los colores, tía Carmen. Perfecto. Esta oruga, ¿me permite, tía Carmen? Sí. Esta oruga tiene varios colores. Bueno, tiene dos colores en específico. Tiene verde y tiene marrón. Y si nos fijamos bien, tiene una secuencia de colores. Es algo consecutivo. Verde, marrón, verde, marrón, verde, marrón, verde, marrón, verde, marrón. ¿Le sigue el verde? Muy bien. Y por último, marrón. Esto es una secuencia de colores. Y Romeo. Romeo tiene dos colores. Bueno, tres colores en específico. Romeo tiene verde oscuro, verde claro y también tiene amarillo. Muy bien. Y tiene también unas manchitas negras. Exacto, así es. Entonces, tía Carmen, cuando tú te referías a que íbamos a investigar si caminaba, si se arrastraba, si volaba, ¿puedes explicar por qué? Oh, tía Raisa, porque, por ejemplo, la oruga, cuando es pequeña, que es una oruguita, se arrastra. Ajá. Pero después que come mucho, mucho, ¿recuerdan a Romeo? Que comió mucho, mucho, engorda, se pone fuerte, se duerme. Entonces, ¿en qué se convierte? ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Recuerdas en qué? Tía, ¿tú recuerdas? Claro. ¿En qué? En mariposa. O sea, entonces ya la oruga no se arrastra. Ajá. ¿Qué hace entonces después de convertirse en mariposa? Vuela. Que vuela. Entonces, eso va a depender del estado en que esté la oruguita. Oh, muy bien, tía Carmen. Tía Carmen, ¿qué otra cosa no trajiste? Yo traje esto para ver... ¿Qué tan larga era la oruga? ¿Qué tan larga era? Oh, ¿o qué tan corta era? O, tía Raisa, ¿qué tan pequeña? Oh, sabes, tía Carmen, que la oruga se alimentan de hojas bien verde y comen, comen, comen. Al principio ya son pequeñita y luego se ponen grande. O sea, que eso va a depender el tiempo que tiene la oruga en que haya nacido también. ¿Y qué tú crees si invitamos a los niños y a las niñas a formar una secuencia con colores? Me parece genial. ¿Y a ustedes qué les parece? Entonces, ¿qué tenemos aquí, tía Carmen? Tenemos unos círculos de colores y vamos a formar una secuencia de colores, tía. Puede ser por el tamaño y también por la forma y los colores. En esta ocasión lo vamos a hacer, tía Raisa. Por colores. Por colores. Ok, entonces, ¿podemos iniciar con la primera secuencia? ¿Tiene que ser esa misma u otra? No, puede ser la que elijas. Ok, entonces, ¿la que yo elija, tía Carmen? Sí, la que tú elijas. ¿Cuál te gusta? Entonces, yo voy a elegir verde para la cabecita, o no, o sí. Entonces, voy a elegir rojo y amarillo. Entonces, tengo verde, rojo y amarillo. Entonces, tengo que seguir en esa línea. En esa línea. Entonces, vuelvo aquí, verde. ¿Cuál otro color puedo poner? ¿Cuál? ¿Cuál está de segundo? ¿Qué color? El rojo. Muy bien. Entonces, lo voy a colocar aquí. ¿Cuál va después? Tía. ¿Qué color? Amarillo. Muy bien. Tía, ¿y por qué tú sigues esa secuencia? Ah, porque estamos trabajando secuencia de colores. Y debe llevar un orden, tía Carmen. Y escogiste, iniciaste con verde, rojo, amarillo. Y luego, verde, rojo y amarillo. Mmm, muy bien, tía. Niños y niñas, ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. Así es. El color que ustedes quieran. Hacer su secuencia como ustedes quieran. Con la ayuda de mami y papi. Formar una oruga. Formar lo que ustedes quieran. Lo importante es que lleven un orden y una secuencia en color o en forma. Así es. Pueden utilizar cualquier objeto de la casa. Pueden utilizar hoja de colores, recorte de papel. Pueden utilizar también figuras que ustedes tengan allá en casa. Tía, ¿qué tú crees si junto con los niños y niñas dibujamos estas figuras? Que formamos una oruguita y arromeo. Y lo coloreamos como nos guste. Porque no necesariamente tiene que ser con formas geométricas. Puede ser con lo que ustedes tengan. Témpera, colores, con lo que quieran. Pero yo quiero dibujar esta igual a esta. Y quiero que los niños me ayuden con los colores. Entonces, tía Carmen, préstame los colores. Entonces, yo necesito que los niños me ayuden a elegir los colores. Vamos a ver, ¿cuál es el primer color que tiene la oruga? ¿Me permites para agarrarte la oruga? Sí. Recuerden observar lo que tía está haciendo. ¿Qué color va primero? ¿Qué color va después? ¿Cuál sigue para tener una secuencia, tía? Entonces, yo quiero que usted me ayude en casa a seguir la secuencia que tiene esta oruga. Vamos a ver, ¿cuál es el primer color que tiene la oruga? Puede conversar con papi o mami o con cualquier adulto que tenga al lado. ¿Qué color? El verde. Muy bien. Entonces, yo voy a utilizar el color verde. ¿Y cuál es el segundo color que le sigue a la oruga? ¿Cuál? Marrón. Muy bien. Entonces, yo voy a colorear. Ustedes pueden formar su propia secuencia de colores. Escogiendo su color, el que más le guste. Cualquier elemento pueden colorear utilizando la secuencia de color. Puede ser cualquier color, tía. Puede ser azul, verde, roja o puede ser cualquier color que le guste. Por lo que le invitamos a que hagan su dibujo conforme a que, como ustedes quieran. El color que quieran. Y socialicen con mami y papi o el adulto que esté en casa lo que hicieron. Sobre todo, guarden cada una de las evidencias que realizan en su caja de evidencia. Tía, ¿cómo vas con el dibujo? Voy bien, tía Carmen. ¿Les gusta cómo está quedando? Entonces, ya tengo el verde, tengo el marrón. ¿Qué color sigue? ¿Cuál? El verde. Muy bien. Mientras ustedes van dibujando, el suyo yo voy terminando este. Así que, ya ustedes saben, sigan practicando todo lo aprendido aquí y conversarlo con papi, mami o un adulto. Así que nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Ay, ya me dio hambre! A mi me encanta merendar. Gineíto, galletitas, un bonito de jugándules. Pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar ¡Qué rico! Y lávensele, hermanitos, antes de ir a merendar Acuérdense ¡Se lo dejan a Firulay! Niños y niñas, regresamos en un momentito ¡Gracias! 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 Estamos de regreso para continuar con nuestras actividades. Mi consejo del día de su directora Elvira. Tus padres siempre, siempre estarán para ayudarte. Así que si sientes alguna curiosidad, siempre, siempre se lo debes de preguntar a ellos. Pueden hacer todas las preguntas que quieran y ellos te ayudarán. ¡Hasta la próxima! Tía Raisa, yo estoy muy preocupada. ¿Por qué, tía Carmen? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que yo tengo un perrito en casa que se llama Fido y ya yo no sé qué voy a hacer con Fido. Pero, ¿qué hace Fido? ¿Qué le pasa a Fido, tía Carmen? Fido es mi mascota y lo quiero muchísimo, pero entonces, ¿él no sabe qué va primero, qué va después, qué sigue de último? ¿Él no sabe? ¿Cómo así, tía Carmen? No. Por ejemplo, para que logren conocer a Fido. Fido es un cachorrito muy alegre, muy divertido, que le encanta estar en la casa jugando con todos los elementos que hay en la casa. Que hemos comprado para él, que hemos preparado en familia para él, pero si comienza a llover, a Fido se le entra una alegría desde que escuche el agua lluvia caer. Desde que la ve caer por la ventana, se vuelve loco y comienza a mover el rabito. Y comienza a moverse y a tocar la puerta y hay que abrirle la puerta porque comienza a ladrar, se pone triste. Y cuando por fin le abro la puerta, porque no me gusta ver triste a mi perrito, entonces sale corriendo a bañarse en el agua lluvia. Y yo disfruto ver a Fido bañarse en el agua lluvia. Pero eso está bien, tía Carmen, que se bañe en el agua lluvia. Sí, está bien, el problema está que se bañen el agua lluvia, se bañen los charcos de agua y también los charcos de lodo y no sé qué hacer. Eso es, pero tía Carmen, ¿y cómo es Fido? O sea, ¿tú trajiste algo para mostrarnos cómo es Fido? Sí, justo les traje unas imágenes de Fido, unas fotografías para que conozcan a Fido. Oh, pero yo quiero conocer a Fido y ustedes quieren conocerlo. Sí, ustedes quieren conocer a Fido y me quieren ayudar a organizar la vida de Fido. Sí, déjenme verlo. Ay, pero qué bonito, es lindo. Pero él está muy lindo, tía Carmen. Miren niños y niñas, este es Fido. ¿Logran ver a Fido lo brillante que es? Sí. Limpio, reluciente, siempre muy alegre. Lo ven presumiendo, orgulloso. Así está Fido. Pero si comienza a llover, entonces tía Raisa, observa. Si comienza a llover, cambia totalmente. Mira cómo se pone Fido. Pero él está muy feliz, así como está todo sucio. Sí, yo también me pongo feliz. Yo también me pongo muy feliz de que Fido esté sucio, de que haya jugado. Pero el problema no está en que él se ensucie. El problema está en que él no sabe cuándo van las cosas primero. Por ejemplo, él no sabe cuándo estar limpio, cuándo bañarse y cuándo estar sucio. Y entonces ahí es que necesito su ayuda. A crear una secuencia para que Fido tenga un plan de qué va primero, qué va después y qué va de último, tía. Ah, entonces tía Carmen, tenemos que hacer una secuencia de tiempo. Cuál va primero, cuál va de segundo y cuál va después. ¿Será que ustedes nos pueden ayudar a organizar la vida de Fido para que quede limpio y reluciente? Sí, tía Carmen, una secuencia de tiempo en la vida de Fido. Y podríamos dar las imágenes para eso, tú dices. Vamos a utilizar las imágenes para que los niños nos ayuden a organizar cuál va primero, cuál va de segundo y cuál va de tercero. Ok, entonces vamos a partir, tía, de lo que me preocupa, porque no quiero que Fido entre a la casa sucio. Exacto. Entonces vamos a partir de la imagen que traje, donde Fido está sucio, lleno de lodo, que se acaba de bañar. Que ya ha disfrutado, ha compartido, ha jugado en la lluvia y en los charcos. ¿Te parece? Así es, me parece muy bien. Entonces, niños y niñas, ¿están preparadas para ayudarnos a organizar la vida de Fido? Sí. ¿Qué ustedes creen que debe hacer Fido primero? Vamos a observar las imágenes primero para poderlo organizar. Aquí las imágenes están un poco desorganizadas. Aquí tenemos a Fido que está bien reluciente. Sí, así sale de casa antes de bañarse en los charcos de agua. Y aquí está Fido. Uy, bien sucio, tía Carmen. Después que se bañó en el lodo, jugó, disfrutó con otros amiguitos cachorritos. Y aquí está Fido bañándose. Así es. Pero como él no sabe qué va a hacer primero, los niños nos van a ayudar a realizar o a organizar, mejor dicho, la vida de Fido. Entonces, tía Carmen, nosotros trajimos aquí algo para colocar las imágenes en el orden correspondiente. Vamos a ver, ¿qué ustedes creen que hizo Fido? ¿Qué hizo de primero Fido? ¿Será que se bañó? ¿Ustedes piensan que se bañó? Sí. No. Tía Carmen, vamos a hacer un recuento. Fido estaba limpio, ¿verdad? Sí. Empezó a llover y Fido, ¿qué hizo Fido? Fido salió y se fue a bañar. Se fue a la lluvia a bañarse. Y luego, ¿qué pasó, niños? ¿Qué pasó? Ah, muy bien, se insució. Entonces, ¿qué hizo Fido primero? Se insució. Muy bien. Sí, sí, salió corriendo y se insució en los charcos y daba vueltas, 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 vueltas. Entonces, si esto fue lo que él hizo primero, vamos a ver en qué número lo vamos a colocar. ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? ¿Cuál ustedes creen? ¿Cuál ustedes creen? Sí, muy bien. En el primero, muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera parte. Vamos a ver, ¿qué hizo Fido después? ¿Será que quedó, después que se insució, quedó limpio y reluciente? ¿No? No. Vamos a ver. ¿Será que después que él se insució, debe bañarse? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver en qué lugar corresponde. Ya tenemos el uno, ¿será en el dos o en el tres? ¿Cuál ustedes creen que siguen? Muy bien, tía. ¿Cuál? Muy bien. Así es, tía. En el número dos. Tía, ¿y tú sabes una cosa? A Fido le encanta bañarse. La I.N. para Fido es muy importante. Él le gusta estar limpio. Bueno, miren la imagen, lo feliz que está bañándose en su bañera. Él está feliz, lleno de gozo. Así es, ya estamos completando la secuencia. Primero, Fido estaba sucio. Muy bien. Luego, decidió que era hora de darse un rico baño. Así es. Perfectamente. Y después del rico baño, ¿cómo quedó, Fido? Reluciente. Limpio y reluciente. Muy bien. ¿Qué tal si repasamos otra vez? La secuencia. Sucio. Bañado. Reluciente. Muy bien. Lo hicieron excelente. Muy bien. Fido ahora es un perrito que está organizado y tiene una secuencia de vida gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a organizarle la vida a Fido en un orden muy establecido para que él esté higiénico, esté feliz y siga disfrutando de sus baños en la lluvia. Así es, pueden dibujar imágenes de Fido con otra secuencia para que con un adulto puedan organizar la vida de Fido. Recuerden también que deben practicar todo lo aprendido. Así es, niños. Recuerden que pueden utilizar una secuencia de lo que quieran. No tiene que ser imágenes de un cachorrito, de lo que quieran, de lo que tengan en casa. Pero siempre, integren a mami y a papi para que jueguen juntos en familia. Ah, y que no se les olvide colocarlo ¿dónde? ¿Dónde deben guardar sus producciones? Así es, en la caja de evidencia. Pónganle su nombre como puedan para que su maestra de la escuela, pues después ustedes se lo puedan mostrar. Así es, espero que les haya gustado esta actividad. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Estoy aburrido. ¿Aburrido? Sí, sí, ya no quiero seguir cantando. Ok, ¿por qué? Quiero jugar. Vamos a jugar. ¿Qué cosa? Pero vamos a hacer algo primero. ¿Qué? ¡Hola, amiguitos! Me espantaste con ese saludo. ¡Hola! Niños, niñas, ¿cómo están? ¡Qué bueno que están todos bien en sus casitas! Mira, te tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo descubriste que Firulay se comía la merienda? O investigué, vi las pistas. Tú sabes que cuando el perrito ese Firulay come, hace un desorden, deja todo regado, así por aquí, por acá, por allá, y zapotea el agua y todo, y lo muerde, y deja baba. Entonces yo mirando con una lupita, que yo tengo una lupa, mira mi lupa azul, entonces me di cuenta que era Firulay. Además vi chinches. ¿Cómo que chinches? La chincha que tienen los perros. No, pero las tías empañan a esos perros. Sí, pero yo creo que tiene. Bueno, vamos a dejar el beneficio de la duda. ¿El beneficio de qué es eso? Sí, amiguitos, es bueno jugar a la investigación. Ustedes pueden investigar cualquier cosa. ¿La investigación? Ah, lo que yo hice. Exactamente. Pero yo no estaba jugando. No, pero a eso es que voy. Ustedes, cuando le ponen una clase en sus casas, en sus maestros, ustedes... investigan. No solamente una situación, sino también las tareas. Exactamente. Cuando le ponen tarea a uno en la escuela, uno lo que tiene que hacer es investigar, la verdad. Amiguitos. ¿Qué? Amiguitos. ¿Qué? Pueden descubrir en sus casas... ¿Qué cosa? ...quién se bebió su jugo. Oh, sí. ¿Sí? En tu casa siempre eres tú que te bebes todo. ¿Quién te preguntó? Yo sé, te conozco. ¿Por qué dices eso? Porque tú te bebes todo. Bueno, pero no tienes que decírselos a los amiguitos. Bueno, pero está bien, ya que me gusta investigar. ¿Tú te comes el arroz con guandule? Ay, bueno, ¿qué con aguacate? Bueno. Bueno. Vamos a jugar al detective. ¿Qué vamos a jugar? O yo tengo la tarea y tú vas a investigar los resultados de la tabla del dos. Entonces yo le escribo y tú lo dices. Qué buena idea, sí. ¿Viste? Sí, sí. Vamos a hacer. Ustedes pueden hacer eso, amiguitos. Sí. ¿Dos por una? Dos. ¿Dos por dos? Dos. ¿Dos por dos? No, es cuatro, ¿verdad? Ah, cuatro. Tú sabes menos que yo. Yo voy a investigar, yo me encorso y voy a hacer mi tarea. Bueno, está bien. Bueno, amiguitos, ya saben, pueden jugar con sus padres allá a investigar. La investigación es muy importante. ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé, Pim! ¿El qué? Vámonos para el patio a investigar de cuál es el fruto de las matas que está en el patio. Yo sé que hay de mango, que hay de aguacate, que hay de limoncillo. Investigamos cuál es cuál. ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! Hay una de granada. ¡Ay, sí, me gusta la granada! Esa es la que tiene las semillitas chiquitas, que son dulces. ¡Ay, sí, sí, sí! Pues vámonos entonces. ¡Amiguitos, hasta la próxima! ¡Adiós! Los mangos, los mangos van a ir lejos, sí. Vamos, Pim, vamos, vámonos. No se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos. Papi, mami, niños y niñas, llegó la hora de continuar. ¡Buenos días, amiguitos! ¡Estoy en una fase de investigación! Sí, por eso no estamos haciendo mucho ruido, porque Lua tiene que investigar, terminar de investigar qué fue lo que pasó con mi merienda que se me desapareció de mi lonchera. ¡Pero no llores, Nico, no llores, que ya tengo todas las pistas en mis manos! ¡Ay, mi guineo! ¡Ay, Nico! ¡Ay, mi manzana! ¡Ay, mi locrio! ¡Pero te prometo que ya la investigación está en su fase final! ¿Sabes qué he descubierto? ¿Qué? Tienes que guardar el secreto. Dime, el otro día yo hice una investigación. ¿Sabes cómo empecé mi investigación? ¿Cómo la empezaste, Lua? Observando todo y guardando silencio para ver cómo se comportaban los sospechosos. ¡Ajá, Lua! Sí. Primero dije, ¡qué rico es traer merienda al colegio! ¡Ay, mi guineo! Y vi quién se puso nervioso. ¡Ay, mi manzana! ¡Ay, Nico! ¡Ay! Ya sé quién la encontró. ¿Quién? ¿Quién? Firulay. ¿Quién? ¡Firulay! ¡No puede ser! ¡Sí, sí! ¡Firulay es mi mejor amigo! Por eso sabía dónde la escondías. ¿Y sabes lo que hice para encontrarla? ¿Qué hiciste? Fui despacito detrás de él. Lo vi que se puso nervioso y dije, yo creo que ya apareció la merienda de Nico. Y ahí él se quedó así como... Y fue al lugar donde la guardó para saber si aún estaba ahí. ¿Y estaba ahí mi guineo? Yo fui y me deslicé despacito por las escaleras. Y dije así. Como que no lo estaba mirando. Ajá. Pero yo lo estaba mirando. Y ahí vi cuando él sacó tu bultito verde. ¡Ay! Con toda tu merienda. Y hizo así. ¡Juam! ¡Ay, mi guineo! Y se la tragó enterita. ¡Ay, mi manzana! Y yo vi tu guineito desaparecer en su boca. ¡Ay! Me voy a vengar de él. Tú va a ver. Tú va a ver. No. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con él para decirle que eso está muy mal. Sí, sí. Hay que hablar con él porque me dejó sin merienda. ¡Ay, mi guineo! Y mañana yo te voy a traer un guineito. ¿De verdad, Lua? Sí. Te lo agradezco, Lua. Porque a mí me encanta el guineo. Pues yo te voy a traer uno y a Firulais lo vamos a poner en su lugar. Sí, sí. Y ya sabemos cómo investigar porque tú eres una detective muy buena. Muchas gracias, Nico. Ustedes tienen que investigar cualquier cosa que quieran saber primero con la observación. Así mismo. ¡Ay, mi guineo! Ya saben, amiguitos. Los investiguen en buscadas todas las cositas que quieran saber primero observando. Luego apunten en una libretita todo lo que van viendo y así van completando su misión. Muy bien, Lua. Pero extraño mi guineo. Mañana te lo traigo, Nico. Por favor, no llores. Se me pone a hacer corazoncito triste. Está bien. Hasta mañana, amiguitos. Hasta mañana. Mañana venimos con guineito para enseñarle a Nico. Gracias, Lua. ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Qué linda, tía Carmen! Tú también estás muy linda, tía Raisa. Muchas gracias. Sabes, vinimos así vestida como de esas personas que trabajan en comedores, restaurantes. ¿Ustedes se imaginan de qué vinimos vestidas, niños? Tienen la idea de qué es nuestro vestuario. ¿De qué? Así es, de chef. ¿Se imaginan por qué vinimos de chef? Ustedes, ustedes ya saben por qué o quieren que yo le diga. Yo sé que quieren que les digamos. Así es. Estamos vestidas así, tía Raisa, niños y niñas, porque vamos a preparar un rico sándwich. Mmm, me encantan los sándwiches. Tía Carmen, sabes que todos los alimentos son importantes, pero uno de ellos es la merienda. La merienda es uno de los alimentos más importantes. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar bien alimentado para poder trabajar con ánimo. Y algo bueno, tía Raisa, es que los niños este alimento lo pueden preparar en casa con toda la familia. ¿Quisieran saber los ingredientes? ¡Ni! Yo sé que sí. Así que tía Raisa y yo se lo vamos a mostrar. Si observan bien, en su pantalla están los ingredientes de cada uno de los elementos que vamos a utilizar para crear este rico plato. Así es. Tres ingredientes, pan, mantequilla, jamón. ¡Qué rico! Le está gustando. ¿Queso? ¡A quién le gusta el queso! Ya yo me lo estoy saboreando, tía Carmen. Tomate. Me encanta el tomate. Esos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar, muy fáciles de encontrar en casa. Así es. Para la preparación vamos a estar muy atentos porque en la preparación lleva unos pasos muy importantes, tía Raisa. Escuchen. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla al... ¿A qué le vamos a poner la mantequilla? Al pan. Al pan. Muy bien. Luego, una lonja. ¿De qué ustedes creen? ¿De qué creen que es la lonja? Mmm. ¿Será de jamón? Tía, la lonja es de queso. Ah, de queso. Sí, de queso, tía. Luego, colocaremos una lonja. ¿Saben de qué? ¿Saben de qué es la lonja? ¿Cuál fue el otro ingrediente que mencionamos ahorita? Primero mencionamos queso. Y ahora vamos a mencionar una lonja de jamón. Así es. Y luego, ahí lo último. Dice una rueda de tomate. Me encanta el tomate, tía Carmen. Entonces, ¿qué necesitamos? Repitiendo. Necesitamos pan, mantequilla, jamón, queso, tomate. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a preparar? Primero, necesitamos tener el pan, luego untar la mantequilla, colocar de primero. ¿Cuál es el primero elemento, tía Raisa? ¿Tú recuerdas? Después del pan y la mantequilla, yo creo que es el queso. Bueno, colocamos la lonja de queso y el siguiente elemento o alimento en este caso sería el jamón. Por último, colocaríamos la rueda de tomate y al final una lonja de pan. ¿Pero qué te parece, tía Carmen, si lo preparamos nosotras y los niños pueden observar? Así es. Están listos. Pues vamos, tía. Exacto. Paso número uno y muy importante, antes de preparar cualquier tipo de alimento, hay que desinfectarse las manos. Entonces, aquí yo tengo un poco de alcohol. Muy bien. Siempre hay que desinfectar toda el área y todo debe estar muy limpio. Y un poco de hielo. Yo también me voy a desinfectar mis manitos. ¿Me puede prestar la toalla, tía Carmen? Necesitamos que ustedes también lo hagan en casa. Aquí está una toalla para secarnos y tener siempre nuestra zona limpia. Así es. Entonces, vamos a continuar con el procedimiento. ¿Recuerdan cuál es el primer ingrediente que debemos utilizar? Así es, el pan. Recuerden que si no lo tienen en casa, no se preocupen. Pueden ir mirando para que vayan aprendiendo el proceso y luego, cuando tengan los ingredientes en casa, pueden hacerlo con un adulto. Pero si lo tienen en casa, pueden decirle a papi y a mami o a un adulto que se lo hagan de cena o en la merienda. Muy bien. Tía, pues ya estamos listas. Tenemos todos los ingredientes en la mesa. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Entonces, tía Carmen, yo voy a ir diciendo los ingredientes y tú lo vas preparando, ¿te parece? Muy bien. Entonces, con la mano muy limpia, vieron que nos colocamos gel, pero ya teníamos de hecho la mano previamente lavada con agua y jabón. Así es. Siempre las manitos bien limpias porque la higiene es fundamental para estar sanos. Así es. Entonces, paso número uno, cogemos el pan. Tomamos el pan. Le colocamos mantequilla. Ustedes pueden utilizar otro aderezo si tienen en casa. Aquí vamos a utilizar mantequilla. Tía, vamos a untar la mantequilla con el cuchillo. Recuerden que el cuchillo debe ser manipulado por un adulto. Así es. Con la ayuda de un adulto o utilizar un cuchillo que sea plástico. O de mesa. Pero siempre supervisado por un adulto. Así es. Bien. Entonces, vamos a proceder a poner la mantequilla al pan. Aquí tenemos la mantequilla. Y le vamos a colocar mantequilla al pan. Pero hay un detalle, tía. La mantequilla, usted le va a colocar la cantidad de mantequilla que a usted le guste. Así es. Y si no le gusta la mantequilla, la puede sustituir por otro ingrediente. Exacto. No tiene que ser necesariamente mantequilla. Pero, ¿por cuáles ingredientes lo podemos sustituir? Puede ser cualquier tipo de aderezo. Si no le gusta el tomate, pueden ponerle lechuga. Sí, también pueden sustituirla por mayonesa. Cualquier cosa que quieran untarle, que les guste, pueden cambiarlo, sustituirlo. Entonces, ya pusimos la primera capa de mantequilla. Ahora vamos a coger la otra parte del pan para colocarle otro poquito de mantequilla también. La vamos a colocar esta aquí. Y mostramos el pan para colocarle la cantidad de mantequilla que a ustedes le guste. Hay niños que le gustan con repollo, también se lo pueden poner. Y hay otros niños, tía, que le gusta con lechuga. Así es, cebolla. Ay, ese saborcito de la cebolla. A mí me encanta. Así es. Entonces, tenemos ya listas nuestras dos lonjas de pan con mantequilla. Déjame ver, ¿recuerdan el segundo paso que debemos hacer para colocar y preparar nuestro sándwich? ¡Sí! Ah, muy bien. Ya colocamos la mantequilla. Luego sigue una lonja de queso. Muy bien. Pero también, ¿tú sabes qué me gusta mucho, tía Carmen? ¿Qué te gusta, tía Carmen? Agregarle aguacate. Ay, es mi favorito, aguacate. Permíteme esto para acá. Mira, miren el queso, usted le coloca la cantidad de queso que a usted, que usted prefiera. Así es. Yo estoy tomando una lonja para colocarla. ¿No te gusta mucho el queso, tía Carmen? Sí, me gusta mucho. Voy a tomar una lonja para colocarla de esta manera y vuelvo a colocar otra lonja, porque como me gusta mucho el queso... Ay, tía Carmen, pero ya se me está aguando la boca. Como me encanta mucho el queso, así cuando pueda tomar mi pan y comérmelo, tiene queso por todas partes. Tía Raisa, ¿y cuál otro ingrediente? Ok, tenemos el pan, colocamos la mantequilla, colocamos la lonja de queso. ¿Qué sigue? ¿Recuerdan los ingredientes? ¿Recuerdan los pasos que tía Carmen le había leído? Muy bien, ahora colocamos una lonja de jamón. Muy bien. Así es, el jamón. El jamón me encanta, tía Carmen. Tía, mira, ¿a ti te gusta mucho el jamón? A mí sí. Pues le coloco en vez de una, dos lonjas, tía. Sí, dos lonjas. Ok. La receta dice una lonja, pero recuerden que usted puede prepararlo a su gusto, junto con mami, papi o cualquier miembro de la familia. Cada quien puede prepararlo conforme a como guste, con los ingredientes que quiera. Así es, tía Carmen. Recuerden que si no tienen los ingredientes ahora mismo en casa, no se preocupen. Vayan mirando el proceso para que luego, cuando lo tengan, puedan hacerlo con un adulto. Así es. ¿Tú te imaginas, tía Raisa, con una hoja de lechuga ahí? ¡Ay! ¡Wow! Yo le pondría aguacate, me encanta el aguacate. ¡Ay, el aguacate, qué rico! Entonces, ¿qué nos falta? Entonces, para finalizar, nos queda el último ingrediente. ¿Recuerdan cuál era? ¡Sí! Sí, muy bien. Vamos a colocar una rodaja de tomate. Recuerden que usted le va a poner la cantidad que usted le gusta. A mí me encanta el tomate, tía Carmen. Yo le voy a colocar una rueda de tomate porque como el tomate es grande, cubre muy bien el pan. No sé si ustedes logran conseguir tomates grandes. Si logran conseguir tomates pequeños, pueden ponerle la cantidad que quieran. Así es. Y ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta? Para completar, cubrimos con la otra capa. A ver, vamos a cubrir. Para tapar nuestro sándwich. Y... ¡Tarán! ¡Está listo para comer! ¡Ay, qué rico! ¿Están listos? ¿Ven qué fácil es? Solo tienen que prepararlo en casa. Los ingredientes estarán en pantalla para que puedan tomar cada uno de los pasos que hicimos. Así es. Vamos a recordar los ingredientes que utilizamos para hacer este rico sándwich. Primero, ¿utilizamos? ¿Qué utilizamos? Muy bien. Utilizamos pan. ¿El segundo ingrediente cuál era? ¡Mantequilla! ¡Excelente! El tercer ingrediente, ¿cuál era? ¡Ah! Muy bien. Una lonja de queso. ¿Y el próximo ingrediente? ¡Excelente! Una lonja de jamón. Y por último, ¿cuál? ¡Muy bien! Una rodaja de tomate. ¡Excelente! Los pasos están muy fácil, tía Carmen. Muy fácil. Recuerden que si les gustó, solo tienen que practicarlo con mami y papi en casita, con el adulto que está en casa. Se lavan las manitos bien antes y después de los alimentos. Utilizamos nosotros el gel y así que esperamos... Préstame, tía Raisa, por favor, que yo también necesito tener mi mano higiénica, porque cuando estamos trabajando con la comida, debemos cuidar nuestra salud. ¿Qué les parece si hoy, en la noche, le dicen a un adulto que se lo hagan de cena? Sería una idea genial, tía Carmen. ¿Y qué te parece si probamos este rico sándwich? ¿Te gustaría probarlo? Me encantaría. ¿Quieres que lo partamos? Sí, podemos compartirlo, tía Carmen. Vamos a compartir. Hay más pan, pero siempre es bueno compartir en familia. Lo mejor del mundo es poder aprender a compartir. Así es. Y aunque hay más pan, yo puedo compartir con tía Raisa del mío. Espero que le haya gustado la actividad tanto como a nosotros, así que nos vemos luego. Espera, tía Raisa. Espera, yo quiero probar este rico sándwich que preparé para ustedes. ¿Puedes tomar esta parte? Mmm, qué rico. Ustedes están mirando lo que yo estoy haciendo. Así es, yo estoy guardando los materiales porque ya terminé. Y tú, ¿guardaste los tuyos? Sí, recuerden que deben de guardar todos los materiales que utilizaron durante el día. También recuerden practicar todo lo aprendido del día de hoy. Aquí estoy. Yo soy un perro policía, soy un perro policía, soy un perro policía y lo averiguo todo. Pero ahora... ¡Ah! Ahí están los niños. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Mi cámara? ¿Mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? A ver, eh, eh, ¿cuál? Eh, ahí. ¡Hola! Hola niños, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar un poco en qué consiste el tema de la investigación. Pero antes, antes, le quiero mandar un mensaje a dos sinvergüenza, a PIN y a POM. No se puede estar chivateándome. Si yo me como la comida es porque yo tengo hambre. ¿Eh? Pero ustedes no lo pueden andar diciendo por ahí. No. Si ustedes tuvieran hambre como yo, también se comerían la comida. Y Nico y Luna, yo soy sus amiguitos. Ustedes no me pueden estar chivateando. Yo soy un perrito bueno. A mí me gusta que ustedes investiguen. Pero cosas de la naturaleza, de ciencias, de matemáticas, de geografía, investiguen mucho. Pero no es necesario que investiguen quién se come los huesitos ni la comida. Porque entonces a mí me van a descubrir. Y yo soy amiguito suyo. Yo soy su perrito firulay. ¿Le gusta mi colita? Investiguen cómo muevo mi colita. Miren, miren. Yo le digo, colita, quédate quieta. Colita, muévete. Eso es investigación. Yo investigo cómo se mueve la colita. Ustedes pueden investigar muchas cosas. Y pueden investigar por qué sale el sol, por qué salen las estrellas. Pueden investigar cómo sale el agua por la llave cuando se van a cepillar los dientes. Pueden averiguar cómo amarrarse los cordones de los zapatos. Pueden amarrar muchas. Pueden investigar muchas cosas. Muchas. Pero por favor, no investiguen quién se come la comida. Porque entonces me van a dar mi moche. Y además, peinipum. Si ustedes no quieren que yo diga qué es lo que ustedes hacen, dejen de investigar quién se come la comida. ¿Oyeron? Bueno, pues espero que hayan aprendido lo que es investigar. Practiquen con pati y mami. Investiguen, por ejemplo, de dónde viene la leche. Cómo se alimentan las vaquitas. Todo eso lo pueden investigar. Pero nunca investiguen quién se come la comida. ¡Hasta mañana! ¡Qué rápido pasa el tiempo, tía Carmi! ¿Ya llevamos una hora? Así es, Raisa. Llevamos una hora. Pero a los padres y a los niños hay que recordarle que todos los días las actividades hay que repetirlas para que no se les olvide. Recuerden ser puntuales. A la misma hora y por el mismo canal. Comerse todos sus alimentos y cepillarse antes de acostarse. Así que acostarse temprano, a levantarse con ánimo y seguir porque vamos a continuar con más actividades. ¡Hasta mañana! ¡Bye! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Y todos juntos vamos a aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana. Mañana. Mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!